Amelia Bono, 42 años, tras recuperar su vínculo familiar con Manuel Martos, 45 años, después de estar varios meses separados, no teme al que dirán y expone públicamente el orgullo que siente por pertenecer al clan de uno de los artistas más importantes y queridos de España como lo es Rafael, 80 años, quien este sábado vivió un momento único en el WeThink Center de Madrid. La influencer y el productor demostraron que después de la tormenta siempre sale el sol y llega la calma, puesto que, tras estar separados durante varios meses, el amor entre ellos resultó ser más fuerte y apostaron por la unión de la familia. Es por esta razón que ya no esconden su amor y compartieron una gran velada junto al artista de Linares. Durante este pasado sábado, Rafael brindó un concierto muy esperado por sus 12.000 fanáticos que dijeron presente en el WeThink Center de Madrid, pero no fueron los únicos que estuvieron apoyando incondicionalmente al cantante que presentó su último trabajo junto a Pablo López, ya que estuvieron Natalia Figueroa, Jacobo, Alejandra y, por supuesto, Manuel Martos y Amelia Bono. Fue Amelia Bono la encargada de compartir en las redes sociales diferentes grabaciones de lo que fue el concierto de Rafael en uno de los escenarios más emblemáticos de Madrid, como lo es el WeThink Center. La empresaria a través de sus stories no ocultó el gran fanatismo que siente por su suegro, a quien señaló de, increíble, maravilloso, comillas, pelos de punta, lo tuyo no es de ese planeta y qué orgullo más grande son algunos de los mensajes que Amelia Bono compartió en su cuenta oficial de Instagram al momento de dejar al descubierto que los años para Rafael no pasan y su talento sigue intacto como hace seis décadas, tiempo en que saltó a la fama. En el vídeo publicado por Amelia Bono se puede observar que los hijos de Manuel Martos son los fanáticos número uno de su querido abuelo.